La tradición de aquí del asadero, lo que nos caracteriza es que nosotros en Chimabapa somos los únicos que hacemos o que empezamos a vender la pancita verde, le llaman montalayo a este tipo de preparación. Tenemos ya nosotros en el negocio casi 20 años, de 19 a 20 años estamos cumpliendo ya de trabajo, entonces ya es una tradición como uno nos busca también por la pancita verde, aparte de que la barbacoa es de horno, digo, también hay muchos compañeros que lo hacen también, pero nosotros nos caracteriza que la carne es de horno y la pancita verde, la pancita roja es tradicional en todos lados, también la tenemos y todas las barbacoas que hay en Chimabapa son exquisitas, 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 cada quien la prepara totalmente diferente, hay compañeros que las preparan en blanco pero enchilada, también quedan muy muy ricos, entonces finalmente el asadero cumple con la normatividad o algo que nos enfocamos que es barbacoa de horno con pancitas rojas y pancitas verdes, es lo que vendemos. Gracias.